Hola, ¿qué tal amigos de From Miami TV? Yo soy Salim Rubiales y bienvenidos a la entrevista de Interview. Como siempre tenemos grandes invitados y hoy me acompaña un hermano, un carnal, Karim Mendiburu, pues está con nosotros. ¡Órale, gracias, gracias! A los 300 personas que están aquí en el estudio. No cabían, había fila para entrar aquí al estudio. Muchas gracias por la recepción. Oye, mil gracias por venir, carnalito, de verdad que es un deleite. ¿Cómo ves el estudio? No, no, espectacular. Qué bueno que se han montado de esta manera para que toda la gente alrededor del planeta Tierra se pueda conectar como lo están haciendo en estos momentos y puedan ser parte de esta familia que ya lleva muchos años y en particular nosotros nos conocemos también. De años, ¿no? Sí, ya. Oye, para la gente que nos está viendo, que apenas está conectando, Karim es un excelente TV host que trabajas en Telemundo. ¿Ya hace cuántos años? Ya vamos a cumplir en Telemundo, yo creo que unos, fácil, unos 16 años. Y en el departamento en el que estoy actualmente ya llevo en deportes como unos 14 años trabajando en Deportes Telemundo. Ahora, ¿tú eres mexicano? ¿Naciste en el DF? Sí, 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 mexicano toda la vida. Bueno, yo llegué en el 2001 a Miami, a vivir a Miami, directamente del Distrito Federal. Yo vivía, hice toda mi vida en México, ¿no? Pero, ¿cómo, a los cuántos años dijiste, quiero ser, este, conductor, TV host? No, es que eso no, yo nunca quise ser conductor. Te voy a decir algo, yo siempre quise tirar bala como en las películas, en slow motion, como... Matrix. Como Bruce Willis. Claro. Me, 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 pero, bueno, ya, ¿no? Viendo películas, todo eso. Yo quise ser futbolista. Ah, ¿te cae? O sea, yo siempre mi tirada fue, ¿qué chicharito? ¿Quién es el chicharito? ¿Quién es el chicharito? Neymar, 222 millones. Entonces, yo quise ser futbolista. Bueno, yo tenía 13, 14 años, 15, yo jugaba fútbol profesional en las filiales del Cruz Azul, siendo americanista. Wow. Arriba las poderosas águilas de la América. Si no está viendo un americanista, siempre moriré con la de la América, pues. Pero, las circunstancias de la vida me, me llevaron a que me probara en el Cruz Azul, en el equipo profesional de México, y estuve en las filiales desde los 13, 14, 15 años. Hice giras con el equipo a Estados Unidos, torneos internacionales y todo iba viento en popa. ¿Qué pasa? Que a los 15, ya 16 años, empiezas a, pues un parque de diversiones en México. Pero te voy a explicar. Digo, fin de semana, era sábados y domingos, trabajaba en un parque de diversiones para ir ahorrando una lana y para echar relajo, ¿no? A esa edad. A esa edad tenía que tener permiso de mis papás, firmado para poder trabajar ahí. Espectacular. Entré, puros chavos de 16, 17, 18 años, increíble, el ambiente. Y entre semana entrenaba. Entonces, empezó a empatarse el fútbol con el trabajo con la escuela. Ok. Un desorden. Ajá. Entonces, ¿qué pasó? ¿En Reino Aventura de qué trabajabas? Ahí te va. Empecé a trabajar en souvenirs, vendiendo en tiendas. Ok. Suvenirs, llaveritos y todo, playeras. Pero la tienda en la que yo estaba, daba al delfinario. O sea, acabando el show de Keiko, la ballena. Todo el mundo iba a tu tienda. Y los delfines salían por ahí, ¡ah! Relajo, ¿no? Entonces, eso estaba muy chido para esa edad. Y en el deporte, en el fútbol, tuve roce con el entrenador. Ah. El entrenador, mi tío había jugado profesionalmente ahí, en la generación de mi entrenador. Entonces, como que estaban medio ardidos. No, no es nada. Claro. Entonces, para no hacerte el cuento largo, yo mandé a volar al entrenador, no él a mí. Cabe aclarar. De mejores lugares me han echado, vete mucho, para por donde ya sabes. Y entonces, el fútbol, como que lo dejé. Y me metí de lleno a más horas y más días en el parque de diversiones. Y ahí está lo chido. Porque en el parque de diversiones estaban los animales y estaba el departamento de espectáculos, de animación, donde bailaban, actuaban, todo, botargas, todo lo que te puedas imaginar. Y yo dije, ¡guau! Pero yo estaba vendiendo, yo estaba en mi onda, pero me metí con mis mejores amigos al mismo tiempo al parque de diversiones. Entonces, todo estaba perfecto. Es más, hasta la escuela me empezó a estorbar. No, no, mentira. Mentira, mentira, no. No me sigan mis consejos. Trabajen y estudiando. Pero para no hacerte el cuento largo, y esta parte está muy chida, empezó a pasar el tiempo y los años. Y me fue, fui supervisor de souvenirs, manejaba yo seis tiendas y todo. Y varios empleados, pero no quitaba el ojo del show vaquero. Un show vaquero en el pueblo vaquero, ¿no? Animal. Donde se rompían la ma y, o sea, había una historia de un show vaquero. De lo este, ¿no? Los buenos y malos. Pero eran stones, o sea, se peleaban, se caían del techo y se aventaban por aquí, por ahí. Y yo pasaba por ahí lleno de gente. Y yo, ¡guau! ¡Qué chido, qué chido, qué chido! Entonces, bueno, pasa el tiempo y un amigo mío, que había estado en la secundaria conmigo, trabajaba en ese show vaquero. Y me dice, Karim, hay audiciones. Te caí. Y yo con radio y la, pues, yo soy supervisor. Pum, que hago la audición. Te quedas. No me quedé. No me cepillaron. ¿En serio? ¿Sabes qué? En ese momento, como que ellos, como que lo hicieron como a la prisa y era de noche, no se veía nada. Yo estaba así como que, ¿qué tipo de audición es esa? Y yo, ¡nada! Yo tampoco le presté mucha atención y yo estaba en la... No me quedé, güey. Te lo juro. ¡Guau! Pero al mes seguían necesitando gente. Me dijeron que si la quería volver a hacer. ¡Ojo! Ya yo sabía medio de qué se trataba. ¡Claro! Ah, está bien, voy. De día, todo el mundo estaba ahí. Había más supervisores de entretenimiento. Y yo dije, ¡oh, no! Esto va más en serio. Bro, de para no hacer el cuento, me fue súper bien y me quedé. Y le fui a renunciar a mi gerente de su dinero y le dije, no, oye, me voy a espectáculos. Bueno, es lo que tú quieres hacer. Dale, va. Pum. Me metí a espectáculos. Entonces, sin querer queriendo, empecé a entrenar en acrobacias. Actuación. En baile. En actuación. Caminaba yo en Zancos en el desfile del parque. Había un desfile, como cuando vas a Disney, el desfile del mediodía. Bueno, yo caminaba en Zancos. Y no Zanquitos de esos que usan aquí en las fiestas, ¿no? No hay madres altísimas. Y sin tecnología como la de hoy en día. O sea, era más rústico todo, pero se veía con el disfraz, se veía chido. Sin querer, me empecé a preparar demasiado en todo. Claro. Y actuando en vivo entre muchas personas. Todos los fines de semana y en verano todos los días. Y cuando empezó, no, el parque iba, estaba abierto todos los días. Pues yo ya empecé a trabajar ahí forever. Qué buena onda. Al mismo tiempo, una vez van del delfinario y nos dicen los entrenadores. Necesitamos a alguien que le gusten los animales, que pueda tener disponibilidad para venir desde la mañana. Porque queremos hacer un show con el lobo marino, Popeye, con los delfines. Y algo con Keiko. Pero es medio, tiene que tener medio pantalones, porque no es tan fácil. Es agresivo. El lobo marino, sí. El lobo marino, ustedes conocen las focas, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué bonita foca. El macho es una bestia de... Que no cabe aquí si se pone de pie y unos colmillos así, brother. Y si se te queda viendo, corre. Corre, porque no es nada fácil. Bueno, para no hacer el cuento largo, pues yo y otro güey, sí, yo y yo. Entonces, llegábamos bien temprano a cortar pescado, brother. Olía madres. Olía madres donde se corta el pescado para los delfines, para la ballena, para las... Insecciones, otros completos, otros... Y quitarle las vísceras, las tripas y todo. Desde botas hasta acá de carnicero, ya sabes. Te impregnas todo. Ropa súper que se va a la basura, ¿no? Sí. Después de eso, a lavar la jaula de las cacas, de las focas, todo eso. Una peste, brother. ¿Pero quién crees que lo hacían? Los nuevos, los rookies estos. Órale, ahí cepillando y todo eso. Pero, llegaba el turno de Popeye, el lobo marino. Lávale la jaula y nos decía el entrenador, César, bigotón ahí, buena onda. Tienes que abrirle su... O sea, tú entras y está un estanque de agua, pero él dormía donde no hay agua. Entonces, le abres la de esta, él se cae y tú te metes. Así es la onda, güey. Ajá. Y entonces, un día, bueno, se revierte. Espérate. Y estábamos, pinche, Luis y yo, que era el muchacho con el que... Sí, estábamos bien. Y entonces, pues, güey, se sale del agua a la bestia y dice, ah, está cerrado. Y la jaula estaba abierta, güey. Se había abierto. Güey, Popeye se empieza a meter. Yo ya estaba del otro lado. Puse un brinco de Spider-Man hasta el otro lado, güey. Qué buena experiencia. No, sí, güey, muy buena. Total. Esa experiencia fue buena porque entrené con el Popeye, con el lobo marino. Fue un show de cazafantasmas, de Ghostbusters. Yo era el fantasma con una máscara y él y el entrenador hacían una rutina bien chévere y todo. Me estaban entrenando al mismo tiempo para trabajar con Keiko en un show. Imagínate, cada show de la ballena tenía... ¿Cuántas personas le caen? Dos mil quinientas personas al delfinario. Y son dos shows por día. No, eran como cinco o seis. Cinco por día. Sí, sí, le sacaban el... Que estoy totalmente en contra de los animales que están ahora en cautiverio. Yo ahorita les platico. Entonces, ¿qué era? Yo estaba en el show, en las gradas, ¿no? Después de los delfines ya venía Keiko. Entonces ya daban la explicación, Keiko ya brincaba y todo eso. Y de repente la entrenadora va a meter su cabeza a la boca de Keiko. Una madre así, imagínate. Una ballena asesina, ¿no? Una ballena asesina como Shamu. Una horca. Una horca. Y de repente ella metía la cabeza y decían a la gente el audio. Por favor, corten la música. Nadie diga nada. No abran la puerta. Todo el mundo... Todo el mundo silencio porque esto necesita mucha concentración de parte de la entrenadora. Ah, está bien. Bajaban la música y todos... Toda la gente callada en el delfinario. Todo el mundo callado. Iban a meter eso. Y de repente yo estaba sentado en las gradas, ¿no? ¡Palomitas! ¿Dónde están las palomitas? ¿Tú? Y todos... Amigo, y la presentadora del show. Amigo, por favor, ¿puedo guardar ese dinero? Y todos... Me decían... Oh, perdón, perdón, perdón. Era yo, güey. ¡Guau! Y yo... Disculpen, disculpen. Entonces, otra vez, por favor. Silencio que la va a entrenar. Esta era la orden para que Keiko abra la boca. Y el güey abrió la boca así otra vez y otra vez. O sea... Ajá. Yo interrumpía de verdad. Ajá. Así así otra vez ya me dio la cabeza y yo... Coca-Cola, ¿eh? ¿Dónde están las palomitas? ¿Dónde están los refrescos? Ay, shh. Y una señora un día al lado de mí, pa, me dio un codazo. Y yo, ah, disculpen, señora. Y todo. Seguridad, por favor, lléveseos. Fuera. Fuera. Ya es como en México. Sí, sí, sí. No se había inventado, pero ya me lo hubieran cantado. Ajá. Y yo, ah, pues me salgo, no sé qué. Y bañan las de seguridad. Y yo, shh, por favor, acompáñanos. Me sacaban. Y ya cuando iba subiendo las escaleras... Oh, si crees que es tan fácil, ¿por qué no pasa si lo haces tú? Y ahí voy yo de güey y tengo que bajar. Todo estaba fríamente calculado. Claro. Pero ya yo me metía en la plataforma, llegaba hasta allá, me ponía de rodillas. Y no, ¿qué es de así? Y es que yo no sabía, me estaban dando las instrucciones. Y mientras me daban las instrucciones, decían que Keiko comía taquitos de sesos y todo eso. Y acababa yo metiendo la cabeza, no la entrenadora, yo, mi cabeza a la horca. Guau. Y entonces, bravo, que no sé qué. Yo ya me metía. Yo traía una sudadera blanca siempre. Pero ya me metía, Keiko te va a indicar por donde hacía y por un cuartito. Y Keiko también se metía por abajo, obviamente, a un estanquecito. Y luego ya salía con una mano de plástico y una sudadera blanca. Ah, sí. ¿Qué algo te hiciste? Dice que me había comido. Claro, qué buena onda. Pero entre semana, para yo poder hacer ese número, le daba de comer mucho a Keiko. Y te veía como un perro que te reconoce. Bueno, Keiko es más inteligente porque tiene un cerebro así, una ballena, es mucho, muy inteligente. Entonces le di de comer mucho y todo eso. Y me dejaban tirarme y hacer algunas, el barril, por ejemplo, que yo pasaba encima de mí, te agarras y la giras. Y tú vas haciendo eso. Brother, ¿qué te pasa? Una orca encima es... Sí, no, 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 no. Es lo más, una cosa extraña. Si uno da ahí un tiburoncito y... Ajá. Imagínate una orca negra gigante, vete pa' el no, güey. ¿Y de ahí de México te vienes para acá? Y entonces yo estuve ahí siete u ocho años en Reino Aventura donde hice de todo. Ok. Shows, vaqueros, todo de Batman, yo era Robin, todo lo que te pasa encima, actuando lo que sea. Cuando me salgo de ahí, ¿y ahora qué, no? Nada, mentira. Yo quería ver cómo de otra manera canalizar todo eso en la televisión en algún lado. Claro. Pero no era tan fácil y bueno, un poquito de baile por aquí, hasta que salió una audición, literalmente en el periódico, no me acuerdo dónde, fui a TV Azteca. Y era un show de deportes, de rumba, de acción. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Se iba a llamar este, no sé, no me acuerdo. Pero entonces bueno, hicieron el casting, dos chavos, una chava, yo y nos íbamos repartiendo las historias. Total que sí, estuvo buenísimo el piloto, quedó impresionante y no salía y no salía y no salía. Y ya estando yo en TV Azteca me encuentro a una supervisora que yo tuve en Reino Aventura y me dijo, oye, hay un casting para que vayas tal día, tal hora, tú presentes ahí. Ok, voy en un programa de concursos para niños. Wow. Voy, me quedo, pum, a la semana, sale al aire. Yo, ¿qué? ¿De qué están hablando? Así de rápido. Ajá. Y yo, bueno, y empiezas a hacer programas para niños, de concursos. En México. Ajá, para pelear a Chabelo, a la misma hora de Chabelo los domingos. No te pases, güey. Claro. Te lo juro, güey. Claro, imposible, ¿no? Imposible, ¿no? Imposible. Pero me fue muy bien, o sea, a mí me fue muy bien y un patrocinador dijo, este que es mi gallo, Tutsi. Ajá. Y entonces, gracias a eso, otro productor me dijo, no, pues que lo haga acá, lo siga haciendo acá. Y empecé a hacer toda la barra infantil y juvenil de lo que es TV Azteca hasta el 2001, del 98 hasta el 2001, más o menos. Ok. Cuando sale un recorte en el periódico que me dice mi mamá, mira, para hacer un programa en Miami. O sea, tu mamá fue la que te avisa. Para Telemundo, sí, a mí y a un amigo. Y yo, ah, ok. Así, literalmente un recorte de periódico a la antigüita en la cartera, ¿no? Wow. Tal día, tal hora, fuimos a hacer un casting a MBS, ¿no? Porque era, a ver, es que qué importa, ¿no? Claro, no pierdo nada. Buenísimo, no sé qué, ya. Dalo por hecho. Ay, no pasó nada, pero les encantó. Pasaron como seis meses y me llaman para venir a Miami a hacer otro casting acá. Y es el que hacen, tú estuve aquí como de vacaciones como una semana y media, ¿vale? Llego a México, así aterrizando, al otro día, ya me ofrecen tal, oye, vente para acá. Claro, de una. Yo tenía trabajo en TV Azteca, yo tenía un programa y todo. Claro. Y pues renuncié a TV Azteca y vine a vivir para acá como a los 25 años. ¿Hace cuántos años fue? No, pues ya, te digo, 16, 15 años. Ah, 16 años. Sí, sí. Wow. Y entonces entré a lo que iba a ser el canal de cable de Telemundo, que antes se llamaba Mundos. Claro. Y salía por Telemundo Internacional también todo eso. Y ahí empecé a hacer un programa en vivo también, con llamadas por teléfono y con jóvenes y todo, que se llamaba Chat, para los que me preguntan. Mira, aquí tenemos, aquí tenemos saludos, Janet, saludos desde Culiacán, Antonieta Ramos, saludos de Chile, Rosa Mary Ramírez, Norma Cordero, Jocelyn, Lucía Estela, la Sara, Jena Morales, María de las Mercedes Muñoz. Tiene nombre de Cora, saludos, saludos desde Ecuador, saludos desde Acapulco Guerrero. Quiero mandar un saludo a toda la gente de Yo Amo, los zapatos que nos está viendo Yo Amo Media, que es una gran empresa, una gran página, toda la gente bonita que nos está viendo desde allá. Oye, Karim, y estás ahorita en Telemundo y pues obviamente tu carrera de conductor es excelente, ¿no? Y todo lo que has vivido es... Sí, bueno, es que también yo llegué a Telemundo no a hacer deportes, yo estaba en entretenimiento, haciendo un show en vivo, pero cuando se terminó eso, que fue como un periodo de un añito... Oye, qué difícil ser conductor de deportes, ¿no? Bueno, no. Pero pues es que luego cuando te pones a hablar de política o de religión, ¿no? En los deportes no te pones de acuerdo, sí, ¿no? Entonces, ¿el otro qué es? ¿El otro qué es? Pero bueno, es parte del juego, ¿no? Por ejemplo, hablar de los deportes, yo hablo de los deportes, jugué los deportes, pero tengo mi equipo y yo no lo escondo, porque hay muchos presentados de deportes en la televisión que no dicen su equipo o que no quieren... Dilo, pues sí. A todos nos gustan los deportes, todos tenemos el gusto o la afición por un equipo de fútbol, de básquetbol, de fútbol americano, lo que sea, ¿no? Y este... Pero tú, obviamente, a la hora que se empiezan a discutir, tú defiendes tu equipo. Pero cuando tu equipo juega mal, ¿qué? Lo doy con todo. ¿Ah, sí? O cuando tengo un técnico que no está dando el ancho, le cuento las horas para que se vaya de mi equipo. No le hablo al dueño porque no tengo su número, pero te lo juro que yo me lo tomo muy en serio las cosas y ataco cuando se tiene que hacer, defiendo cuando se tiene que defender. Por ejemplo, el técnico de la selección mexicana ahorita se tiene que ir. Sí, no, ya, ya. Se tiene que ir y yo, y yo, y piensan que lo tomo personal. No es personal. Lo que pasa es que cuando ya llegas y vienen los momentos de la verdad, los partidos importantes, no dio el ancho. Y no sabe por dónde y está comprobado. Estamos a meses del Mundial de Rusia, como pueden ver aquí mi camiseta. Y no creo que vaya a dar el ancho el señor porque no tiene bien claro cómo se trabaja una selección, porque nunca había dicho una selección. Y es un tema que a todo el mundo le da mucha vuelta. No, y más que somos tantos mexicanos apoyando a la selección que estamos medio hartos, ¿no? De que vengan y nos den a tole con el dedo. Y no nos pueden dar a tole con el dedo y las rotaciones no funcionan y todo eso. Pero es un tema que si nos están viendo en Chile, pueden comentarlo. Pero si nos están viendo en Ecuador, que son futboleros, nos lo pueden decir porque todas nuestras selecciones vivimos con mucha pasión el fútbol. Exactamente. Oye, y hablando de Mundiales, la experiencia como conductor, como TV Host, de ir a un Mundial, ¿qué? Magnífico. Bueno, mi primera asignación en una Copa del Mundo fue en Alemania 2006. No, te vas a ir a Alemania. Y yo, ¿en serio? Vámonos, bro. Y estuvo bien chido porque además el patrocinador que me llevó en ese momento era manejar un carro. ¿Lo puedo decir? Sí. Volkswagen me dio una marca alemana en el Mundial de Alemania. Siguiendo al tri, a México. Tenías que ser el chofer, ¿no? No, no, yo manejaba. Y no hay límite de velocidad en Alemania. Podría ser el chofer. Yo iba a todo. Mira, el pedal no daba más. Pero espérate, me pasaban otros carros. Ay, güey, ¿en qué van? Bueno, Alemania es espectacular. Y conocí Alemania de pe a pa. O sea, no nada más que vas como turista, sino que lo manejé y lo conocí. Los pueblitos, el castillito y todo. Y las grandes ciudades, ¿no? Wow. Entonces fue una muy buena experiencia porque estuve con los aficionados de todos los países latinoamericanos que estaban allá. con los miles de mexicanos que son un desmadre cuando juegan a la selección mexicana. Tomaban más cerveza que los alemanes. Y yo, sí, no, no puede ser, ya es el colmo. Los alemanes con su chela en la mano y los dejaban con una caja. Con una caja de chelas alemanas. Yo, espérate, güey. Qué buena onda. Oye, y como experiencia, como conductor, ¿cuál ha sido la mejor entrevista? ¿O a qué personalidad has entrevistado que tú hayas dicho, wow? Mira, cuando he tenido como presentador de tener en el programa gente deportiva de campeones mundiales de la UFC, boxeadores, es algo que tú estás así, neteando, y que de repente le das, ay, sí, güey, y tocas y está todo bien. Que parece que trae una armadura el tipo, espérate, güey. Y que acaba riéndose e intercambiando teléfonos con un campeón del mundo o con un futbolista. Eso es una experiencia muy bonita. Y te voy a decir algo. Claro, cuando he tenido la oportunidad de entrevistar gente de Hollywood, que también, porque van a promocionar. ¿A quién has entrevistado? Al que tú me digas, pero, por ejemplo, The Rock siempre es alguien de mis fans. ¿Ah, sí? Sí, porque The Rock es un tipo que es muy tarismático. Oye, es un la vez. Inmenso. Es un Hulk. Exactamente. Y como lo seguía yo desde su primer trabajo, que era la lucha libre, acá en la WWE. Ah, sí, es que él era luchador. Que yo conozco todo ese mundo. Claro. Entonces, él sabe que yo sé, y entonces, además, lo he entrevistado durante todo, como, oye, es el mejor pagado en Hollywood. ¿Cuánto gana? No sabemos. 30 millones, 50 millones al año. Por película. No, así. Muy mineral. Es el mejor pagado en todo Hollywood. Wow. No, más que un actor de renombre. Hombre. Hombre y mujer, cualquier cosa. Mujer no, creo que son diferentes, ¿no? Sí, pero, tú sabes, es que además The Rock abrió su compañía, como tú, ¿no? Ah, está produciendo. 7 Bucks Productions. Entonces, él ya tiene un emporio también montado, pero empezó con nada en la bolsa. Se llama 7 Bucks porque empezó con 7 dólares en el bolsillo. Ah, mira. Cuando lo echaron de su casa, su mamá no podía pagar la renta. Tenían 7 dólares en la bolsa. Entonces, le puso a su compañía 7 Bucks Productions. Y hoy en día, pregúntame si le hace falta pagar el mortgage. ¡Ja, ja, ja! ¡Losot! Aquí nos mandan saludos de Giselle desde Bolivia. Saludos a Bolivia. Saludos desde México, Elia Sara, Juan Ariel Toledo. Saludos desde Cuba. ¡A Cere, qué bueno! Patricia, Jacqueline, Shirley, Gloria, Jacqueline, Nadia. Saludos desde Colombia también. Pues mucha gente está conectando. Ah, espérame, hablando de saludos a Colombia y agradezco al Atlético Nacional de Medellín que acaba de llegar el nuevo refuerzo de las Águilas de la América, Mateos Uribe. ¡Uh! Estoy muy contento. Grande Colombia, gracias por darme a Mateos Uribe, que es la nueva sensación del fútbol colombiano. James, ¿qué James? Falcao, ¿qué Falcao? Mateos Uribe. ¡Eso! Oye, Karim, qué buena onda. Vas a Rusia. Vamos, ya fui. Estuve ahora 23 días en la Copa FIFA Confederaciones. Ahora, en el mes de junio, hace unos meses acabo de llegar. Hablé, aprendí ruso. Ah, sí. Ya. Me llamo Karimovsky. Ah, yo me llamo Karim. Yo me llamo Karim. Priviet. Ah. Hola. Priviet. Salud. Es pasiva. Gracias. Salud. Cheers. No, eh. Dois Vitania. Ajá, mira. Nazarovia. 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 O sea, en verdad, conocer que está lleno de lugares, de catedrales, de museos, de parques, al aire libre. A ti te encantaría volar tus drones por allá. Es más, de hecho, estaba yo en varios eventos y llegaba un güey. Lo primero que hacía era tirar drone para grabar el evento. Claro, claro. Conciertos. Fue un concierto de heavy metal ruso. No entendía ni nada. Pero tú sabes. Pero de repente el güey. Y al final, al final, me van a decir, thank you, ¿no? ¡Spasiva! Y estaban, pues, pasiva. Pero como película de rock. Este, la comida, deliciosa. O sea, no te puedo explicar la cantidad de libras que subí. Las chelas, deliciosa. Claro. Y el vodka. Sobre todo. Cuando quieras una marca de vodka, me preguntas. Porque no es la que uno piensa normalmente. Qué duro. Entonces, Rusia tiene mucho para dar. Y la gente piensa que no, ha de estar medio jodido. Está buenísimo. No, es hermoso. Yo he visto muchos castillos hermosos. Entonces, sí están preparados para la Copa del Mundo. Los que van a hacer el viaje a Rusia, vayan tranquilos. Que están muy preparados. Mucha seguridad. La policía es súper estricta. O sea, que tienen controlada la situación. Claro. Cuando la policía es muy estricta, nadie roba nada. El sol se mete a las 11 y media de la noche. Y amanece a las 3 y media de la mañana. O sea, que no hay mucha noche. O sea, no hay peligro de nada. Claro. Vayan tranquilos. Llévense a la familia que no va a pasar nada. Y sí están listos para la Copa del Mundo. Y ojalá México no haga un papelón. Oye, mi Karim, ¿algún consejo que le quieras dar a las nuevas generaciones que quieren ser conductores TV hosts? Claro. O sea, es que a mí me han preguntado mucho qué estudié para ser presentador o cómo le hice. Lo que pasa es que no se estudia. O sea, lo que pasa es que uno tiene que encontrar su vocación. Por ejemplo, si tú eres muy bueno hablando, o sea, empápate de información. Como quien dice no hablar a lo... Exactamente. No, o sea, porque si estás sentado en un programa de debate político... Saber de política. Exactamente. O sea, si tienes el don de palabra, bueno, ahora infórmate para que esto se conecte y puedas decir cosas coherentes y fluye el tema, ¿no? Si tu vocación es religiosa y te gusta hablar, bueno, vas a poder moderar mucho quizás en un domingo en la misa, ¿no? O sea, ¿no es serio? Claro. Y si te gustan los deportes, hoy en día, ¿cuántos programas de debate de deportes de fútbol no hay en las noches? O sea, hay como 15 millones. Pero hay unos que dan hueva, hay otros que están muy en el punto, hay unos que se calientan mucho. Y entonces es tú encontrar el ángulo que le quieras dar a la situación, ¿no? Claro. Si te gusta un poquito lo light y lo casual y el desmadre y eso, titulares y más todas las noches a las 11.35, hora del este, 10.35 en el centro por Telemundo. Ya llevamos 13 años haciendo el programa y tenemos mezcla de entretenimiento, de deportes y la verdad estamos muy contentos. Hemos encontrado ahí una buena química para hacer. Tus redes sociales. Arroba Karim Deportes para que me digan quién va a ser el campeón de fútbol mexicano. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, Karim Endiburu TV, para que le den like a las cosas y sobre todo compartir ideas. No, oye, porque, por ejemplo, me interesa mucho a ver los que le van al Atlético Nacional en qué posición más o menos jugaba más Mateo Zuribe. Porque ahora que vaya a la América hay posiciones muy, o sea, ¿dónde lo van a poner? Hay muchos buenos elementos. Entonces es interesante que ahora en las redes sociales puedes preguntar eso y compartir con gente de otro país y todo eso. Pues muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están viendo de Yo Amo los Zapatos, a From Miami TV, a todos los fans. Gracias por compartir este video, dar likes, corazoncitos y todo lo demás y seguinos en todas nuestras redes sociales. Karim, es un placer haberte tenido aquí, Karim. Mi hermano, que se repita. Es un honor. Gracias, gracias. Gracias a todos. Síganos y compartan este video. From Miami TV. Seguimos con más. Coman frutas. 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 Gracias.